Estamos en pedo colo, estamos en las ultimas, recién vino toda la banda de Philly, Nacho, vino el chinito, Cuestión, acá se hizo una mancha, ven esa mancha, bueno, no estoy prendo, es un video para el coro, Si, acá esta Franky, mira Franky, mira Franky, no, mira Franky, estoy bien Franky, Un amigo ese, una luz, bueno, acá me van a charlar, me cago en pedo, me cago en pedo, acá esta Micho, que peda de la vida estera, y acá esta Pai, acá la encontro, Micho la puta madre, No se le encontró, un grande, 22 por ciento. Un amigo es un.... UNA LU... Es el que culo esta Pratinga, Énako. Énako. ¿Saben qué? Pelea, pelea, pelea. ¿Paché te ponen pedo así el manu? si ya saben como me pongo para que me invitan un chileo en mi cama carlooo taquileo bueno se vio vos y vos se ponen a traer la puta que lo recontra mi pario alanto la puta que lo parafragi para culo alanto micho saca la tarjeta micho micho se fue a la guerra hermano micho